Que gran secreto guarda, la vida insatisfecha Hola chicos, me llamo Ana Absi, yo soy la guitarrista, tengo 17 años Hola a todos, mi nombre es Shirley, yo toco el bajo y tengo 19 años Y yo soy Alita, soy la vocalista de Rock and Roll, tengo 18 años Si, estamos muy felices de estar aquí con ustedes Bueno, la banda nace hace aproximadamente un año y medio Ya nos conocíamos desde el colegio y nos formamos de ahí Alita se ha formado, bueno, se ha unido a la banda hace más o menos un mes Yo empecé cantando aproximadamente cuando tenía 6 años Me gustaba mucho la música Y de ahí empecé a cultivar ese sentimiento hacia la música Hasta que tenía más o menos 12, 13 años En esa época estaba en el colegio y los típicos amigos y el entorno social Hicieron que nos inclináramos a hacer un género y hacer una banda Tú, Anita, cuéntanos En quinto de secundaria decidí aprender a tocar guitarra Comencé siempre con una guitarra acústica Y bueno, posteriormente les pedí a mis papás que en vez de mi regalo de 15 años sea un 15 Les pedí una guitarra eléctrica y bueno, estuve formando un par de bandas así no muy serias en el colegio Para participar en los concursos de talentos Hasta que ya en el 2013 comenzó más seriamente la idea de Rock'n'Rose Y ahora es la banda a la que me dedico Yo me inicié en la música desde muy pequeña Pero creo que tomé más fuerza a finales del colegio Donde dije, voy a formar una banda Y me inspiró bastante tocar el bajo La primera presentación de Rock'n'Rose fue en el local de Santa Catalina de Sheriff Pero también hemos estado en otros lugares por la San Francisco Tales como el Retro Bar de la Casona Forum Y bueno, el concierto más importante en el que hemos estado hasta ahora Fue Teloneando a Panda el año pasado En el Palacio Metropolitano de Bellas Artes Y bueno, también en eventos universitarios Como por ejemplo la Feria del Libro organizada por la UNSA También en la Feria Internacional del Libro del año pasado Y bueno, ahora estamos contentas de estar por primera vez en el Rock'n'Rose Me gustan mucho las baladas El Latin Pop, el Pop Rock Pero ahora me estoy más ahondando en el Rock Me gusta muchísimo a mí Yo más o menos comencé conociendo el Rock con los Beatles Un poco de Pink Floyd, de Led Zeppelin Cosas así, medias clásicas Y bueno, pero terminaron gustándome bandas medias modernas Por así decirlo Medias alternativas o indie tipo Arctic Monkeys También Three Days Grace Me gustó un poco de Avenged Sevenfold Bueno Y una de mis bandas favoritas Que aunque no tiene nada que ver con el género que hago Ni con las demás bandas que escucho Es Opet Y bueno, además también me gusta un poco la música electrónica Me parece interesante Aunque a muchas no les guste Pero a mí me encanta Bueno, a mí me empezó gustando la música rock fuerte Un poco pesado Ya que en mi casa se escuchaba de más eso Se escuchaba ACDC Se escuchaba Led Zeppelin Se escuchaba Black Sabbath Y bueno, desde el colegio Yo seguía ahí escuchando ese tipo de música Me comenzó a influenciar el metal, heavy metal Y un poco se me ha metido ahora último A escuchar un poco G-Rock Pero en general no salgo de ese género Me encanta esa música La aceptación del público Ha sido muy buena hacia nosotros Ya que somos la primera banda Que tiene un respaldo De una producción de audio y video Que es Alto Calibre Además, empresas privadas Están apostando por nosotros Como por ejemplo Montalvo Spa Siempre está presente con nosotros El gimnasio Animal Y qué más nos puedes decir, Anita Bueno, también contamos con un fotógrafo profesional Robert Els Y nos toma nuestras sesiones de fotos Están muy, muy bacanes O personas externas a la banda Formaron este club de fans Y bueno, todas las personas que quieran unirse Tienen que solicitar Y al toque nos van a poder seguir Bueno, la evolución que hemos tenido Ha sido muy buena Ya que en YouTube Hay bastantes videos Con respecto a Rock and Roll Y el último que hemos colgado Ha sido el tema Sálvame Es un tema propio En el que estamos las tres Y nada chicos Los invitamos a que nos sigan en Facebook Y miren nuestros videos en YouTube Bueno, un saludo a todos los chicos Que nos siguen por el Facebook Por el Club de Fans Los queremos un montón Sin ustedes no seríamos nada Sigan en contacto con las actualizaciones de la banda Pronto Muy buenas noticias Y un saludo para el programa La Zona Y para todos los que sintonizan TV UNSA Gracias Un saludo para el programa La Zona Y a todos los que sintonizan TV UNSA Lo meto cuando quiera Ya Y un saludo para nuestros músicos Que son Otras Y la soledad Y... Y la luz Ca 금 Y... Y sabes que? Creo que lo evitas porque esta mal Te quedas sin parar